Nuestros protagonistas son Saki Ayase, que es la chica, la hermana, y Yuta Asamura, que es el chico. Ambos están pasando por un momento complicado, que sus padres se van a volver a casar y eso implica entrar a la vida de nuevas personas y que otras personas entren a tu vida también. Extraños que no conoces y sobre todo al enterarse que ambos tendrán un nuevo hermano y otro una nueva hermana. Y comenzamos con el momento más, no sé, angustioso o el que más ansiedad podría traer, es cuando las familias se presentan. Yuta, la única idea que tiene es que sabe que va a tener una hermana menor y tiene en su celular una foto que su padre le había enviado y que seguro también, obviamente, su nueva pareja, su nueva esposa se la había enviado a él. Y es una niña pequeña, pero todo fue un malentendido, ya que su nueva hermana, que se llama Saki Ayase, tiene su misma edad. Y eso puede llegar a complicar las cosas y obviamente cambia todo lo que él tenía pensado de lo que iba a ser tener una nueva hermana. Todos se conocen y todo salió también más o menos bien, no hubo complicaciones. Además, en un momento cuando Saki y Yuta se quedaron solos, ella le dice que parece ser un buen tipo, además que ha escuchado buenas cosas de él y eso la deja más tranquila. Sobre todo porque ha escuchado que él tiene muy buenas notas y que trabaja mucho para ahorrar dinero para la universidad. Pero el mismo Yuta le dice que las personas malas a veces van de inocentes o de buenos y que también hay gente inteligente que es mala. Pero obviamente es todo una conversación, obviamente es un buen tipo y la relación que van a tener va a ser bastante seria y directa. O sea que ellos se dejan claro cuando están solos que cada uno va a ir por su lado, que no se van a entrometer en la vida del otro y que obviamente dejando las cosas claras puede ir todo bien. El siguiente paso es que las familias se reúnan y comiencen a vivir juntos, lo cual implica ya un grado de compromiso y un grado de aceptación a otras personas bastante más grande. El padre de Yuta, que se llama Tai Chi, está bastante preocupado y ordenando todo en su departamento para la llegada de su nueva esposa y su nueva hija. A Kiko, que es su nueva esposa, llega con Saki y bueno, están contentas de estar ahí. El padre de Yuta también es un poco payaso. Pero todo resultó bien, llegaron a la casa, Yuta le muestra su nueva habitación a Saki y bueno, es la primera vez que ella tiene una habitación para ella sola y que la casa es bastante grande. Porque antes de eso vivía con su madre en un departamento de 10 metros cuadrados. No dormían juntas por el hecho de que su madre trabajaba durante la noche y bueno, tenían vidas completamente diferentes así que casi nunca se veían. Podemos notar que Saki es bastante seria y que le gusta dejar las cosas bastante claras. Como notó que Yuta estaba un poco serio, estaba un poco igual tartamudeando y tenso con toda esta nueva relación, le dijo que podía comportarse como él se comportaba con sus amigos. Así que Yuta lo intenta y le sale bastante bien a la primera. Y es que es todo más cómodo cuando las cosas se dejan claras y mostrando que ninguno de los dos se va a molestar, ninguno de los dos se va a criticar o algo así. Ya que ambos, ninguno de los dos esperan algo del otro, de momento. Saki está feliz por esto, de que Yuta la entienda y que le siga este juego porque ella dijo que en su instituto lo había intentado hacer pero que la gente se reía de ella porque parecía todo un contrato para tener una relación de amistad. Pero a ella no le hacía gracia esto así que al final de cuentas solamente se quedó con uno de sus compañeros amigos amiga, no se sabe aún qué es lo que es y el resto lo descartó. Porque no le interesa estar con gente que no es capaz de decir las cosas que siente o que piensa. Y así es como comienzan su vida juntos, obviamente no va a ser fácil pero con todo claro las cosas tienen que ir bien. En un momento dado, mientras Saki está ordenando su ropa y Yuta está ahí también porque le está ayudando a acomodar todo en su nueva habitación, se da cuenta que van al mismo instituto. Yuta le dice que va a intentar hacer como que no se conocen en el instituto, aunque a ella no le molesta. Eso sí, ella piensa que tal vez es lo que más le convenga a él, de que no los asocien que son hermanos. Él no entiende por qué ella dijo esto, iba a preguntar, pero justo lo llamaron. Y es que, bueno, tenía que ir a trabajar ese día porque le dieron un turno extra. Al llegar al trabajo, que parece trabajar en una tienda, está con una compañera de trabajo llamada Shiori. La cual le dicen que él huele mucho a chica y le pregunta si acaso se ha echado novia o algo así. Y después le saca el tema de que, bueno, se sabe que él ya le había contado que iba a tener una nueva hermana. Y él le termina contando que al final termina teniendo la misma edad. Y, bueno, digamos que su compañera de trabajo se imagina muchas cosas y le dice que disfrute de su juventud. Aunque le dice que no tiene tiempo para pensar en eso. Él nunca ha tenido hermanos, así que no sabe cómo comportarse. Y además de que ella, bueno, tiene el pensamiento de un viejo. Yuta, después de un largo día de trabajo, vuelve a casa y se encuentra con Saki, que está ahí. Obviamente es todo más complicado porque nunca antes había vuelto a casa sin que alguien lo esperara. Y ella tampoco había esperado nunca a nadie, así que no sabe cómo recibirlo. Es una escena no tensa, pero sí bastante extraña que nos muestra que es complicado comenzar a vivir con gente ajena a ti. Que no es parte de tu familia y que hace nada eran completos extraños. Y que de momento lo siguen siendo. Y así es como comienzan a convivir, toman el baño cada uno a su tiempo. Y ambos van a tener que empezar a vivir juntos y aprender a lo que es ser hermanos. Obviamente, cada uno respetando el espacio del otro. Yuta se despierta como casi todos los días, normalmente en su casa, pero esta vez es diferente. Se encuentra con Saki, la cual igual se está preparando para ir a clases. Y ella le dice que agradece que le haya dejado preparado la tina con agua caliente, que estaba perfecta. Pero que ya no lo haga, porque es un desperdicio de agua. Y así comienzan su día muy tranquilamente y los dos manteniendo su distancia. Teniendo una convivencia normal. Pero claramente es muy diferente a la soledad en la cual vivía siempre Yuta. Comienzan sus días en el instituto y se da cuenta de que su hermana, de que Saki, se sienta sola. No tiene muchas amigas, realmente pareciera que no las tuviera. Aquí se le acerca a uno de sus compañeros llamado Maru, al cual le dicen que no busque tener algún tipo de relación con esa chica, con Ayase. Obviamente este tipo no saben que ella es su hermanastra, ahora de Yuta. Maru ha escuchado bastantes comentarios no muy favorables para ella por ahí. Resulta que hay rumores sobre que ella vende su cuerpo, sí. Y es que como es una chica que se arregla bastante, anda a la moda, se viste bien, bueno, siempre mantiene una apariencia bastante bonita, comienzan ese tipo de rumores. Además, cuando Yuta le dice que no parece del tipo que cree en rumores, Maru dice que había un conocido del club de béisbol que la había invitado a salir, pero ella dijo que todos los rumores sobre ella eran verdad. Aunque Yuta claramente dice que podría haber sido algo que dice para que ya no la molesten y el tipo deje de estar siguiéndola o declarándose o invitándola a salir. Pero parece ser que no es la primera vez que da una respuesta así a un chico que quiere salir con ella. Después de haber escuchado todos esos rumores, Yuta va al club de tenis donde están todos jugando y hay una chica que es bastante extrovertida y bueno, juega a su ritmo que se llama Maya. Y también está Saki en este club y algo que no sabía Yuta, obviamente que iban a estar en el mismo club. Resulta que es Maya quien le había dicho a Saki que se uniera a este club porque supuestamente son amigas, aunque claramente Maya es amiga de todas. Aquí tienen los dos un momento para conversar, donde hablan que ninguno de los dos tenían razones para haber elegido el club de tenis. Simplemente, por ejemplo, Yuta lo había elegido porque es tenis individual, no es en dobles. Entonces no tiene que depender de nadie ni nadie depende de él. Es un juego más libre donde simplemente es él jugando y depende de sí mismo. Y esto, bueno, refleja la mentalidad que tienen ambos. Que no quieren molestar a nadie y no quieren ser molestados tampoco. Quieren su espacio. Y esto es lo que le recalca también Saki a Yuta, que ella disfruta su espacio de no tener amigas porque tiene tiempo para hacer las cosas que le gustan. Como, por ejemplo, Yuta le pregunta si acaso una de esas cosas es escuchar música porque siempre está con sus audífonos. Y ella dice que sí. Por la tarde cuando Yuta llega a casa, justo era el momento donde su madrastra Akiko se iba al trabajo y le había dejado hecho comidita, obviamente. Se despiden porque ella no puede hablar mucho y Yuta sigue con sus estudios y en un momento dado llega Saki, le da la bienvenida y ella le toca la puerta. La invita a pasar y es que tiene algo que pedirle. Saki quiere trabajar, no quiere depender de nadie y bueno, obviamente quiere ahorrar su dinero. Pero quiere buscar algún trabajo a tiempo parcial que pague bastante bien, lo cual obviamente es muy complicado. Pero aquí Yuta confunde todas estas cosas y asume que ella está vendiendo su cuerpo, como los rumores decían. Pero después arreglado en malentendido, él se disculpa por creer ese tipo de cosas. Pero esto no le molesta a Saki ya que es una herramienta, un arma que ella utiliza. Al vestirse así, al siempre estar a la moda, es su armadura contra la gente, contra la vida misma. Para ella le beneficia que la gente piense ese tipo de cosas de ella. Y aquí los dos tienen un tiempo para conversar de las cosas, de que los estereotipos que hay de las chicas, que se visten bien, que parecen que no son inteligentes, que son huecas y que simplemente pueden servir para usar a los hombres y sacarles el dinero. O las chicas que no son tan bonitas, pero que son muy inteligentes y cosas así. La cosa es que Saki se protege con este estilo de vida que tiene, con esta forma de vestirse, para así aparentar. Aunque claramente todos esos rumores son falsos. Además, ella misma menciona de que su madre, a Kiko, una mujer inteligente, pero que terminó solamente el instituto, siempre sale al trabajo muy muy bonita, muy arreglada y trabaja por las noches. Así que la gente suele asumir, bueno, diferentes cosas negativas de ella. Cosas que ella ha tenido que escuchar que dicen sobre su madre, que realmente no son verdad. Aquí Saki dice que los dos son muy parecidos con Yuta, pero Yuta dice que no. Que él no tiene esa valentía para enfrentarse al mundo y, bueno, parece muy cansado siempre estar actuando para demostrarle a los demás que están equivocados. Pero ella dice que él, aunque no lo haga conscientemente, es lo que está haciendo. Porque no quiere molestar a nadie, quiere ser independiente y, bueno, ir por su lado. Y aquí, bueno, Yuta tiene un pequeño recuerdo de cuando comía tetas comidas instantáneas junto a una mujer. Después de todo esto, y como ella le había pedido que le consiga o que le busque algún trabajo, ese favor tiene que ser pagado con que ella deba cocinarle todos los días. Hacerle algún guiso, alguna cosita a Yuta y Saki le pregunta si acaso ese es su modo de declararse. Pero él dice que no, que ese día había sido la primera vez que había comido comida casera, la comida que le hizo a Kiko. Ya que antes siempre comió comidas instantáneas, así que le gustó mucho y quisiera que se siga repitiendo. Pero no se lo puede pedir a Kiko porque ella trabaja y, bueno, sería mucha molestia. Así que Saki acepta, obviamente, mientras él le ayuda a buscar un trabajo. Al siguiente día, el padre de Yuta se acerca muy alterado a él porque Saki estaba haciendo el desayuno. Obviamente estaba feliz por eso. Y es que Yuta le dijo que solamente eran las cenas donde debía cocinarle. Pero Saki dijo que siempre buscaba la mejor manera de hacer las cosas y mejorarse a sí misma. Y tenía tiempo para hacerlo, así que todos muy contentos con eso. Yuta ya en el trabajo sigue investigando de cómo ganar dinero. Pero porque según él, y como conversa con Shiori, quiere ser independiente. Que en la casa, como ya hay más gente, se siente un poco que está, bueno, molestando. Hay mucha gente, quiere vivir solo, depender de él. Pero la misma Shiori le dice que tal vez no es lo que él piensa realmente. Que a veces tener una hermana de la misma edad puede ser beneficioso. Que la gente puede depender de otros, de la familia, sin ser una carga. Que a veces es importante, que puede ser útil. Y pensando todo esto, Yuta después lo conversa con Saki. Y Saki lo entiende, pero no quiere ser una carga. No quiere molestar a su nuevo padre y a su nuevo hermano. No lo necesita. Aunque sabe que podría hacerlo, ya que ellos dos son buenas personas. Y dice que hubiera sido todo más fácil si ellos fueran malas personas. No deja claro a qué se refiere y termina de comer y se despide de Yuta. Así que quedamos con la duda de a qué se refería. Llega el siguiente día, Yuta sigue su camino al instituto. Y ve más adelante a Saki que va en camino también a clases. Aquí ella no se da cuenta que viene un auto. Porque va con los audífonos. Y casi, casi tiene un accidente. Tanto que no podemos ver qué fue lo que pasó. Pero sí podemos ver que Yuta es quien la reprende. Ya que no tuvo cuidado y pudo pasarle algo. Después de eso tiene su clase en el club de tenis. Y por la tarde se coloca a llover. Y cuando Yuta tomó su paraguas para irse. Se dio cuenta de que su hermana estaba en la entrada del instituto. Porque obviamente no llevó su paraguas. Así que después vemos a un Yuta mojado en su casa. Y Saki con paraguas. Así que asumimos que le pasó el de él. Él vuelve a su casa. Se baña. Y bueno, así continúa su día a día. En esta, su nueva vida con una nueva familia. Yuta obviamente se sorprende por encontrarse con Maya en su casa. Y es que Saki intentó contactarlo a casa. Para avisarle que Maya quería ir a su nueva casa. Y conocer a su hermano. Pero justo Yuta se estaba bañando. Así que no escuchó. A salir de la tina. Se encontró con Maya en la casa. Obviamente Maya estaba interesada. Porque ya los había visto juntitos en el club de tenis. Y además vio el día en el que Yuta le dio su paraguas a Saki. La verdad es que ella se sentía un poco mal. Aunque no lo dijo. De que alguien del instituto se haya enterado. De que son hermanos o que viven juntos. A su vez Yuta lo tomó como que había sido su culpa. Que no se había cuidado. Y que por eso lo habían descubierto. Pero realmente él no tiene ningún problema. Incluso se disculpa con ella por eso. Por la mañana y cuando se está despertando. Yuta escucha que Saki y su madre andan despiertas. Y como ese día su padre también se iba a ir tarde al trabajo. Bueno, tienen ese día para desayunar juntos. Algo que hace tiempo no habían hecho. Así que ellas dos se encargan de hacer el desayuno. Obviamente el más contento con todo esto es el padre de Yuta. Al cual siente que está en el paraíso. El desayuno va muy bien. Son comidas nuevas que Yuta no había probado antes. Porque siempre comía comida instantánea. Y lo están disfrutando. Lo bonito es que los dos padres pueden ver lo bien que se llevan sus hijos. Y eso quiere decir que la cosa va bien. Mientras Yuta lava los trastes. Él dice que va a lavar. Y le pregunta a su madrastra si acaso quiere que también veta su ropa. Pero ambas asumen que él no tiene ni idea de cómo lavar la ropa. Y tratar bien las ropas delicadas. Que hay que poner una malla y un montón de cosas. A lo cual Yuta no tenía ni idea. Después ya cuando se va a clase se va junto a Saki. Porque bueno, ella le dijo que podían ir juntos esta vez. Hablan un poquito más de lo que pasó durante la mañana. Y Saki quiere disculparse porque asumió que él no sabía poner a lavar la ropa. O no sabía cómo era cuidar la ropa delicada. Y ella es una de las defensoras de cambiar todo esto de los roles de género. Que se ha mantenido por mucho tiempo. Que bien siempre piensa eso y habla sobre eso. Esta vez asumió que él no tenía ni idea de cómo hacer eso. Que bien él podría ser un transvestido. Y simplemente no lo hace frente a los demás. Pero obviamente después de toda esta conversación y verborrea de Saki. Él la para y le dice que no. Él no se trasviste. Y que tampoco va al estilista ni nada de eso. Que no se hace las cejas por ejemplo. Que era algo que ella creía o que asumía. Porque las tenía perfectas. Y él simplemente le dice que va al peluquero ya. Eso quiere decir que esas cejas son naturales. Lo cual hace que Saki le diga que lo envidia. En fin. Ella se disculpa por esto. Por haber asumido cosas que nada que ver. Pero Yuta como siempre tiene buenas palabras. Diciéndole que no pasa nada. Que las personas a veces hacemos cosas por instintos. Que es algo que existe. Y que simplemente tenemos que pensar bien las cosas. Antes de hacer nada. Y que además ella se dio cuenta de ese error. Y se disculpó. Así que está bien. No cree que ella no sea una persona de las cuales no pueda aprender de sus errores. Y con todo esto dicho. Bueno digamos que Saki quedó callado un momento. Caminó hacia Yuta. Pasó al lado de él. Diciéndole que la entiende perfectamente. Algo con lo cual Yuta queda obviamente pensativo. Después cuando vuelve a casa. Se encuentra con la puerta de la habitación de Saki abierta. Así que obviamente le ganó la curiosidad. Y simplemente miró hacia adentro para ver cómo estaba su habitación. Y ahí estaba la ropa interior colgada. De Saki. Yuta sin ninguna maldad. Queda observando y curioseando. Pero justo ahí llega Saki. Obviamente él se asusta. Y se va rapidito de ahí. Diciendo que no pasa nada. Pero después cuando estaba en el trabajo le llega un mensaje de ella preguntándole si acaso estaba viéndole su ropa. Y él dice que sí. Lo acepta. Después de eso tienen una conversación cuando ambos ya están en casa. Y él le pide disculpas por haberse quedado mirando su ropa interior. Ella le pregunta si acaso él había pensado en robarle. O había pensado que ella iba a pensar eso. Y por eso que le dio miedo y se puso nervioso. Y él dijo que había pensado en robar algo. Pero eso no significa que lo iba a hacer. Que son dos cosas completamente diferentes. Pensarlo y hacerlo. Y ella vuelve a entender perfectamente lo que él quiere decir. Y simplemente le da un chocolate caliente. A modo de disculpas y para que todo quedara en paz. Aunque después también lo molesta un poco. Preguntándole si acaso su ropa no era tan deseable como para que de verdad quiera robarla. Estamos en otro día del club. Están los dos en la cancha. Y a lo lejos Yuta puede ver que Saki nuevamente está a sola. Sin hablar con nadie. Aquí se le acerca Maya. Quien le dice hermanito obviamente. Porque ella conoce su historia de ambos. Y le dice que ella lleva así desde la mañana. Parece que le ha pasado algo. Así que Yuta preocupado le manda un mensaje preguntándole que le pasa. Pero Saki le responde tarde. Cuando él ya está en el trabajo. Y le dice que que va. O sea que no pasa nada. Después de eso cuando ya están los dos en casa cenando. Es una cena no incómoda. Pero si muy silenciosa. Y es Yuta quien rompe este silencio. Diciéndole que aún no ha podido conseguirle un trabajo. Pero Saki le dice que no pasa nada. Que ella sabía que no iba a hacer algo tan rápido. Pero Yuta se siente mal. Porque eso quiere decir que ella le ha estado haciendo las comidas de a gratis. Sin nada a cambio. Así que se ofrece a ayudarle lo que sea. Para a modo como de pagar esas comidas que ella le prepara. Después de eso vuelve la comida en silencio. Después de eso por la noche y después de los baños. Yuta estaba tranquilamente leyendo en su habitación. Y Saki bueno se le pasó algo por la cabeza. Fue a la habitación de Yuta. Apagó la luz y se acercó a él. Sobre la cama. Y le preguntó si acaso él pagaría por su cuerpo. Aquí podemos ver todo lo que pasó. Pero desde la perspectiva de Saki. Desde el día que llegó a esta nueva casa. A modo de diario de vida. Día a día y las cosas que iban pasando. Obviamente ella estaba muy aterrada. De las personas con las que se iba a encontrar. Pero se alivió. Cuando vio que eran buenas personas. El padre y el hijo. Fue todo mucho más a gusto. Cuando se dio cuenta de que Yuta era muy parecido a ella. Pensaban igual. Y eso obviamente fue creando un lazo más implícito. Aunque también le molestó un poco que él se creyera. Los rumores que habían sobre ella. Aunque tampoco lo culpa. Porque era normal. Era las cosas que ella siempre escuchaba. Sobre bueno como se vestía y todo eso. Que no podía culparlo. Habla de cómo él se comprometió a buscarle un trabajo. De cómo comenzó a hacerle comidas. Y aunque no lo demostrara abiertamente. O tan expresivamente. Estaba feliz de estar en esta nueva casa. Incluso recuerda el día que casi la atropellan. Por ir escuchando música y no poner atención. Recuerda el día que llegó Maya a la casa. Y se divirtieron como nunca. Bueno ella se divirtió como nunca. Agregó su número de teléfono de Yuta. Para que no vuelva a pasar eso. De que no pueda avisarle por ejemplo. Cuando va con alguien a la casa. Y así fueron pasando los días. Y fue un poco peligroso también. Porque Yuta cada vez era más cercano a ella. Y ella sentía que la entendía demasiado bien. Así que esto fue lo que la llevó a esta situación. Aquí Yuta la para en seco. Y le dice que ella está haciendo lo que hace las chicas que él más odia. Que se está aprovechando del aspecto que tiene. Y le dice que pensaba que ella no quería que piensen esas cosas de ella. Y le dice que si no puede contradecir las cosas que dicen de ella. De que sirve todo. Ella le explica que como él la entiende tan bien. Bueno lo vio apropiado. Pero él mismo aquí se toma la cabeza. Le dice que no se trata de él. Sino que se trata de ella. Ella si disculpa pero no pasa nada. Después pueden hablar tranquilamente. Ella le cuenta de su pasado con su padre. Que dice que era un buen hombre. Pero que después de que su negocio fracasó. Comenzó a ser más desconfiado. Su madre tuvo que tomar doble trabajo para mantenerla. Y su padre le sacó en cara diciendo que ella era trabajadora sexual. O cosas así. Obviamente era injusto que su padre le dijera estas cosas a su madre. Yuta hasta en esto puede entenderla. Porque él cuando era pequeño. Su madre le fue infiel a su padre. Así que su padre estuvo un tiempo en el que desconfiaba de las mujeres. Y Saki le dice que parece ser que él no fue el único. Aquí Saki le dice que incluso son iguales o parecidos en las partes rotas. Y Yuta le acepta esto. Pero le dice que aunque estén rotos. Eso no significa que puedan ser buenos hermanos. Y después le dice que podría empezar a llamarlo hermano. Ella simplemente se ríe y se va. Después podemos ver un poquito más de esta especie de diario. Habla de todo lo que sucedió aquí. Y como ahora cuando puede llamar hermano a Yuta. Bueno lo siente de una manera diferente. A como cuando lo dice Asamura. Lo llama por su apellido. Y es que ha tenido nuevos sentimientos por él. Está sintiendo algo diferente. Y lo malo también de empezar a llamarlo hermano mayor. Es que va a terminar dependiendo de él completamente. Y eso es algo que antes no quería. Yuta sigue pensando esto de que ahora tiene una hermanastra. Que se volvieron parientes de repente. Todo porque su padre decidió volver a casarse. Y bueno llegó esta gente que si bien ahora son familias. Así de repente no dejan de ser desconocidos. En el momento que llegaron a la casa a vivir junto a él. Eso pensaba hasta hace poco. Pero ahora poco a poco. Y como ha estado viviendo y acercándose a Asaki. Su nueva hermana. Esta nueva posición de que son desconocidos. En realidad ahora es mucho más ambigua. Porque obviamente su relación se está acercando. Si bien es una desconocida con la que vive. Ahora ya se ha vuelto más complicado que responder en cuanto a su relación. Yuta llega a casa después de haber pinchado una de sus ruedas de la bicicleta. Y se encuentra con Asaki quien lo recibe. Y se acerca a él para pedirle ayuda con el estudio de literatura moderna. Y es que a la pobre Asaki no se le da bien literatura moderna. Ya que le cuesta saber qué es lo que sienten. Y qué es lo que piensan los personajes de las historias. Y bueno sacó una muy mala nota. Y obviamente no quiere dar el repaso en las vacaciones de verano. Así que tuvo que pedirle ayuda a Yuta. Yuta le dice que es raro que ella le vaya mal en literatura. Y que no pueda entender a los personajes. Ya que parece una persona muy considerada. Al menos con él. Que hace muchas concesiones por el hecho de que puedan llevarse bien y convivir juntos. Pero Saki correctamente le dice que es al revés. Que hacen concesiones y tratos para que puedan convivir. No porque se entiendan en realidad. Porque son bastante diferentes. De momento. Porque aunque si bien han tenido muchas cosas en común. Siguen siendo personas que todavía no se conocen perfectamente. Yuta se siente un poco mal. Porque siente que se ha aprovechado mucho de ella. Sobre todo con el tema de las comidas. Pero ella dice que no es así. Que ella siente que ella se ha aprovechado. Además Yuta decide que sí va a ayudarla a estudiar. Que no le molesta hacerlo. Y también se disculpa por el hecho que aún no le ha encontrado un buen trabajo. Ya que Saki menciona que no quiere dar tampoco repasos en verano. Porque quiere trabajar esos días. Aunque ella no lo culpa por todavía no haberle encontrado ningún trabajo. Sabe que se está esforzando y que no es algo fácil. Comienzan con el estudio. Y podemos ver que a Saki de verdad le cuesta entender. Qué pasa con los sentimientos y los pensamientos de los personajes. Ni siquiera se había enterado que en el texto que tuvo que leer. El protagonista se había enamorado de uno de los personajes importantes del libro. Y Yuta le dice que es casi obvio. En el momento de que a él no le gusta que la persona se junte con otros hombres. Que hable con otros hombres. Y Saki no entiende por qué una persona que está enamorada. Y no le gusta que la otra persona se junte con otros hombres. Porque simplemente no lo dice. Es directo. ¿Por qué guardarse eso? Pero claro las personas actúan de maneras diferentes. Y Yuta le dice que tal vez simplemente le cuesta. Le da el ejemplo que si alguna vez tuvo un amor de la infancia. Cuando uno está enamorado puede ser un poco más torpe para decir ciertas cosas. O puede guardarse otras por miedo a las represalias. O que se piense de una manera incorrecta de uno. Pero resulta que Saki nunca ha tenido un primer amor. Y no es la única ya que Yuta tampoco. Aunque claramente él sí puede comprender los sentimientos y emociones. Y el subcontexto de la historia del libro. Así que aquí Yuta para ayudar a Saki tiene que irse por otro lado. Como a ella le va bien en historia. Y el hecho es que le va bien porque solamente es memorizar. Él le dice que utilice lo que sabe de historia. Para realizar como el análisis del texto. Del libro. Que vea en qué situaciones están los personajes. Y en qué tiempo están. Y que así pueda sacar algo en limpio de toda esa información. Ella decide que lo va a hacer así. Y le agradece obviamente a Yuta por su ayuda. Aunque no va a ser lo único que él va a hacer por ella. Después de que ella pueda analizar el texto. Ahora con ojos puestos en la historia. Y en el contexto en el que transcurre. Le va muchísimo mejor. Así que Yuta la felicita. Porque ahora sí pudo dar respuestas más concretas. Y sin tantos huecos de información. Ella está muy feliz. Está agradecida obviamente con Yuta por haberla ayudado. Y le dice que es un buen profesor. Se va a su cuarto para seguir estudiando. Y con una sonrisa en la cara. Por la mañana. Saki ya está despierta. Porque está estudiando. Yuta cuando llega a la cocina. Bueno. Le dice que no se levante. Que ella no tiene que hacer el desayuno siempre. Y que él se puede preparar algo. Que se centre en estudiar. Y que no lo vea como que él le está haciendo un favor. Que simplemente como su profesor. Quiere que le vaya bien. Así que Saki acepta esto. Y tiene ese tiempo para seguir estudiando. Ya estando en el instituto. Entre clases. En los descansos. Yuta sigue buscando información. De manera de cómo estudiar. Y cómo enseñar a otra persona. Aquí aparece Maya. Quien se acerca despacio para asustarlo. Llamándolo hermanito o hermano. Vamos que lo molesta mucho. Desde que se enteró que es el hermano de Saki. Ella está muy enérgica. Porque es su manera de botar el estrés. Resulta que ya terminó todos sus exámenes. Y bueno. Le fue bastante bien. Ya que en los últimos exámenes. Había sacado más de 800 puntos. Contando todos los exámenes. Y además. Tiene un récord de tener un promedio de 90. Entre todos sus exámenes. Así que es una chica sumamente inteligente. De hecho la mejor de su clase. Aunque se enoja un poco con Yuta. Porque él parecía un poco. Dudoso de todo esto. Y es que ella no parece la típica chica. Que puede sacar tan buenas notas. A Yuta se le ocurre algo. Pedirle ayuda a Maya. Le comenta que quiere ayudar. Obviamente a su hermana. A Saki. Para que saque mejores notas. Y pueda estudiar mejor. Obviamente Maya lo molesta un poco. Y pone una cara de querer molestarlo. Ella le dice que siente un recochineo. En su respuesta. Pero ella dice que no es así. Que simplemente. Siente que él es un buen hermano. Ella le cuenta que para estudiar. Escucha música. Que realmente da igual que género de música. Sino que simplemente. Escucha lo que le recomienda la aplicación. Porque bueno. Es muy cansado de eso. De estar seleccionando la música. Yuta se queda con esta información. Y comienza a investigar. Más sobre esto. De estudiar con música. Y se ve bastante interesado. En poder ayudar realmente a Saki. Después de eso. Se va al trabajo. Donde puede convivir un poco más con Shiori. La cual se ve que se muestra. Completamente diferente. Con los otros compañeros de trabajo. Y con las personas. Ya que no quiere mostrarse como es en realidad. Con el único que puede hablar más realmente. Y que según ella. La conoce a fondo. Es con Yuta. Después de eso. Al final. Del turno de Yuta. Y estando todos muy cansados. Él ya quiere volver a casa. Pero es Shiori. Que le pide que se quede un rato con ella. Que está muy cansada. Que le duele la espalda. Y todo eso. Yuta casi se iba. Pero después vuelve. Preguntándole. Que bueno. Tal vez se podía quedar con ella un rato. Pero que ella tenía que ayudarle con algo. Y bueno. Conversan sobre todo este tema. De escuchar música. Y estudiar. Lo cual Shiori hace. Y le recomienda algún tipo de música. En específico. Para ver si así le sirve a Saki. Y por cierto. Ella también le pone una cara. De recolineo. Cuando se entera. Que él quiere ayudar a su hermana. Con el estudio. Resulta que esta música. Que le recomendó Shiori. Es bastante buena. Y a Saki le gusta. Y de hecho. La va a probar luego. Para estudiar. Yuta le cuenta. Que había sido Shiori. Y su compañera de trabajo. Quien se la recomendó. Y bueno. Ya le había hablado antes de ella. A Saki. Y ella la recuerda. Como la chica mayor. Que sabe de todo. Aunque Yuta le dice. Que es un poco curiosa. De hecho. Llega a ser hasta cómica. Y ya Saki. Con esta nueva música. Para poder estudiar. Se levanta. Se va a su cuarto. Y obviamente. Antes de irse del todo. Se despide. Y le da las buenas noches. A Yuta. Yuta se levanta tarde. En un día que no tiene clases. Y su padre se lo menciona. Además de que Saki. Todavía no se levanta. Ya que su desayuno. Todavía está en la mesa. Es un día bastante especial. Ya que están todos en casa. Es un inicio de día. Bastante familiar. Algo a lo cual. Nuestro protagonista. No está acostumbrado. Ya en el trabajo. Yuta trabaja junto a Shiori. La cual está un poco apenada. Ya que hay una novela. Llamada Una brecha en la noche azul. La cual ya tiene. Una adaptación a película. Lo malo es que en la novela. Hay pocas existencias. Así que no pueden hacer una pila. En la librería. Así que piensan en colocarla. En algún estante. Para que así los clientes. Las puedan ver y comprar. Es una novela que le gustó mucho. A Shiori. Y bueno. Ya habla esto con Yuta. De que es una buena historia. Y de que también sigue la película. En estreno. Está en los cines. Aunque pronto será cambiada. Por los estrenos de verano. Como es de turno. Ambos salen a las 8. Shiori invita a Yuta. Yuta que puedan ir a ver la película juntos. Y él termina aceptando. Técnicamente no es una cita. Pero sí que lo parece. Yuta dice que tiene que avisar a sus padres. Porque obviamente es un chico responsable. Y Shiori se ríe un poco de esto. Diciendo que ella es universitaria. Y que no tiene que hacer ese tipo de cosas. Que es una adulta. Aunque Yuta le recuerda que no se llevan por demasiados años. Cuando llevan de camino al cine. Shiori le dice que debería avisarle también a su hermanita. Que podría preocuparse por él. Pero Yuta le dice que eso no es así. Que no cree que pase. Y esto como que alivia un poco a Shiori. Piden sus cositas para comer. Las popcorns. Las bebidas. Y se van a ver la película. Una película bastante interesante. De una pareja que tiene que huir. De ciertos malos que están persiguiendo a la chica. Porque posee un violín muy antiguo. Es la típica película que tiene giros bastante tristes. A ambos les gusta la película. Y al salir. Bueno digamos que Yuta hace lo que se esperaba. Acompaña a Shiori a casa. Ambos van hablando. Y en algún momento. Ella le dice que quiere pagarle por haberla acompañado a casa. Así que pasan por una máquina expendedora. Donde ella le compra un refresco. Que es lo que le había pedido Yuta como forma de pago. Mientras Yuta disfruta de su refresco. Shiori le dice que tiene que decirle algo importante. Y la cosa se pone un poco seria. Que hay algo que ella quiere que él sepa. Que solo le quedan seis meses de vida. Obviamente está mintiendo. Y está haciendo una referencia a la película. Así que Yuta le sigue la corriente. Diciéndole que vayan. Que aún están a tiempo. Y bueno. Esto hace que el momento se ponga muy bonito. Que ambos se vayan acercando. Pero que no pase nada más. Porque la máquina expendedora se vuelve a prender. Cuando siente que hay alguien cerca. Para ofrecer un refresco. Así que queda esto aquí. Siguen caminando de camino a casa. Y no hay ninguna otra mención de este momento. Llegan hasta un lugar. Donde ambos se despiden. O sea. Y Shiori le dice que hasta ahí la puede acompañar. Se despiden. Y ella sube a su automóvil. Donde se le puede ver una mirada interesante. Algo le pasa. Pero no sabemos el qué. Podemos ver otro poco de la película. Donde esta vez la protagonista cambia un poco. No sé si fue porque Shiori se integró en la película. O es la misma protagonista de la película original. No sé. La cosa es que podemos ver otra escena. Donde la parejita protagonista. Disfrutan de musiquita de violín. Después de eso al siguiente día. Yuta y Saki pueden disfrutar un desayuno juntos. Donde ella le pregunta si en la noche. Él la había tapado con sus frazadas. Con sus sábanas. Y él le dijo que sí. Que no se puede resfriar o ponerse mala. Antes de sus notas de recuperación. Y ella le agradece. Le dice que tiene razón. Y también le pregunta por su salida de esa noche al cine. Y le pregunta si acaso está saliendo con esa chica. Con Shiori. Con su compañera de trabajo. Y él le dice que no. Que no tienen ese tipo de relación. Que simplemente comparten gustos de lectura. Ella quería ir a ver esa película. Que estaba basada en una novela. Saki menciona esto. De que parece que a Yuta le gustan bastante los libros. Le pregunta qué tal la película. Porque ella había visto bastantes anuncios. De ese estreno. Y él le dice que se la recomendaba. Aunque ella piensa que es mejor que lea la novela. Porque eso le podría ayudar con la materia de literatura. Y bueno. Yuta dice que sí. Que es buena idea. Yuta vuelve al trabajo. Y bueno. Su relación con Shiori sigue lo más normal. Siguen trabajando tranquilamente. Y de repente Shiori dice que tiene que ir a ayudar a una de las clientas. Quien resulta ser Saki. La cual andaba buscando el libro. Obviamente la novela de la película. Y también una guía de estudios. Aquí obviamente se encuentra con Yuta. Y bueno. Shiori ya puede conocer a la hermanita menor de Yuta. Y queda encantada. La atiende como si fuera una cliente estrella. Y también le dice que podrían ir esa noche a ver la película. Que hay una sesión. Pero Yuta le dice que no. Que esa noche Saki debe estudiar. Así que no deja que Shiori sea una mala influencia para ella. Después de hablar un poco. Saki con ayuda de Yuta. Busca la novela. Y además también va a buscar la guía de estudios. Y es Shiori quien la atiende. Y quien bueno. Le guarda todas sus cosas que había comprado en la caja. Antes de eso. Saki le había preguntado a Yuta. Que tal era ser cajero. Y Yuta le dice que es. Bueno. Un sinfín de conversaciones cortas. Breves con los clientes. Con los que a veces conectas. Y otras veces no. Obviamente Saki queda un poco preocupada por esto. Porque recordemos que ella también está buscando trabajo. Y probablemente termine trabajando así. De cajera. Después ya en su momento de descanso. Shiori le dice a Yuta. Que su hermanita es una monada. Que es bastante adorable. Y que tiene algunas reacciones inocentes. Y le dice que. Esa chica es una cosa seria. Aunque Yuta no entiende muy bien a qué se refiere. Ya que para él. Ella sigue siendo su hermana. Y no está para pensar en esas cosas. Y parece ser que esto lo estaba escuchando Saki. Aunque no queda del todo claro. Yuta andaba por las nubes. Así que cuando llega. Tomokazu le pregunta. Qué es lo que le sucede. Si tiene algo. Y también llega para preguntarle. Qué está sucediendo entre él y Maya. Ya que los han visto muy juntitos últimamente. Y ella anda por ahí. Llamándolo hermanito. Pero Yuta dice que no pasa nada ahí. Que simplemente se le acercó. A hacerle algunas preguntas. Y por otro lado. Tomokazu le dice. Que si tiene el despertar romántico. El despertar del amor. Lo consulte con él. Que él puede darle ciertos consejos de pana. Y Yuta simplemente le agradece eso. Ese día al salir de clases. Lo estaba esperando Maya y Saki. Porque los tres van para el mismo lugar. Así que a Maya se le ocurrió. Que podrían irse juntos. Saki no sabe qué decir. Para disculparse con Yuta. Y Yuta termina aceptando. Que tiene razón. Al final todos van al mismo lugar. Así que por qué no irse juntos. Y es que Saki le había pedido a Maya. Que le ayude a estudiar. Y Maya es una chica bastante curiosa. Es muy extrovertida. Muy alegre. Y obviamente siempre llama la atención. Así que se van los tres juntitos a casa. Y cuando ya están ahí. Saki le pide disculpas a Yuta. Pero a Yuta no le importa. Además que Maya va para ayudarla a Saki a estudiar. Así que todo bien. Así es como las dos se ponen a estudiar. Y en un momento. Yuta se va a la cocina. Para poder hacer la cena. Saki le dice que la disculpe. Que ella se iba a encargar. Pero obviamente Yuta no iba a dejar que eso pase. Porque quería que Saki. Se centre en el estudio. Así que por ese día. Él va a hacer la cena. Y bueno. Tenemos a Maya ahí diciendo que. Si incluso así parece un buen esposo. Yuta intenta hacer la cena. Pero se le ve un poco complicado. Ya que pensaba que con una receta. Todo se iba a solucionar. Pero no es así. Pero Maya deja a Saki repasando. Así que ella se acerca a Yuta. Para ayudar a Yuta. Diciéndole que ahora le va a mostrar. Sus habilidades como buena esposa. Poco a poco van cocinando. Haciendo cerdo agridulce. Maya ayudando en todo lo que puede a Yuta. Y después al terminar. Ella le pregunta seriamente. Si de verdad no tiene nada con Saki. Yuta le dice que no. Que su relación no va por ahí. Que son hermanastros. Pero bueno. Maya le dice que son desconocidos al final de cuentas. Porque a ambos no los une un lazo de sangre. Y Yuta le pregunta. Por qué le interesa tanto la relación. Que pueda tener él con Saki. Y es que Maya ha notado ciertas cosas diferentes en ella. Dice que ha cambiado. Ahora usa por ejemplo más colonia. Si bien Yuta cree que eso es importante. O sea que es un cambio relativamente importante. Él no se había dado cuenta. Y además es normal querer andar un poco más oloroso. Cuando vives con alguien del sexo opuesto. Y no necesariamente por algo de que tengas interés por esa persona. Sino que es para no causar ningún problema en casa. Vamos. Hay que tener cierta decencia con el aseo personal. Aunque Maya todavía no lo termina de ver por completo. Ya que le dice a Yuta que mire a Saki. Y si lo está mirando. Es porque ella está enamorado de él. Yuta mira. Y claro. Saki lo está observando. Pero Yuta no cree que eso sea lo que pasa. Pero bueno. Yuta al final le dice que no vaya diciendo esas cosas a Saki. Porque seguro se enojará con ella. Pero Maya le dice que ya es tarda. Que Saki está enojada con ella. Ya en la noche. Ella sola. Saki y Yuta pueden comer. Y Saki está disfrutando mucho su cena. Está deliciosa según ella. Y le agradece a Yuta. Por bueno. Hacerle esa comida. Y por dejarla que ella pueda estudiar. Está realmente muy agradecida. Y ella por la ayuda de todos. Está segura que el examen que tiene el día de mañana. Le saldrá bien. Así que está un poco emocionada. Y Yuta igual se queda más tranquilo con eso. Al siguiente día. Podemos ver que Yuta está un poco desanimado. Y su amigo también lo nota. Y le pregunta si quiere hablar o algo así. Pero Yuta le dice que está bien. Después sigue en el trabajo. Y bueno. Como sigue desanimado. Y con la cabeza en otro lugar. Digamos que no tiene un muy buen turno. Y Shiori se da cuenta de esto. De que bueno. Su aprendiz está más desanimado que otras veces. Cuando ya Yuta está en casa. Se mueve por ahí. Y comienza a caer una tormenta. Así que corre para recoger la ropa. Y volver a lavarla. Y doblar un poco la que ya está seca. Comienza a preocuparse por Saki. Porque en la televisión dicen que es una lluvia. Una tormenta bastante fuerte. Y Saki todavía no ha llegado. Así que quiere mandarle un mensaje. Después de recordar las cosas que ha hablado con ella. Y que él considera importante. Le pregunta dónde se encuentra ahora mismo. Pero no hay respuesta por parte de Saki. Así que después ya no se aguanta. Sale así con dos paraguas para encontrarla. Y ella no se moje. Pero termina chocando con Saki al entrar al ascensor. Los dos se quedan ahí encerrados un momento. Donde le pueden hablar. Yuta le dice que estaba preocupado. Por eso es que iba a salir donde ella. Para encontrarla porque no llegaba. También estaba interesada en saber. Qué tal le había ido en el examen. Y le fue bien. Sacó un 94 de 100. Pero ella estaba un poco no contenta del todo. Por el hecho de que Yuta había sacado un 96. Así que estaba un poco frustrada. Pero vamos. Lo importante era que aprobó su examen. Así que Yuta le pidió por favor que no lo asustara de esa manera. También se había demorado. Porque había pasado al supermercado a comprar algunas cosas. O sea que quiere hacerle una cena especial a Yuta. Como modo de agradecimiento. Porque ha hecho mucho por ella. Aunque Yuta dice que no piensa que haya sido así. Simplemente le ayudó a buscar música para concentrarse. Le ayudó a entender mejor cómo podía estudiar para literatura. Pero que no cree que sea la gran cosa como para que ella se esfuerce tanto. Aún así, Saki le dice que ella cuando recibe le gusta devolver más aún las cosas. Los favores y cosas así. Así que bueno, no se va a quedar tranquila hasta que pueda darse ese capricho de consentir a su hermano. Y bueno, Yuta termina por aceptar esto. Saki le dice que él puede depender de su hermana menor. Que sabe que la única persona que a él le tiene cierta confianza es Shiori. Pero Yuta le dice que es porque es con la chica que suele trabajar mucho. Por eso le tiene confianza. Pero Saki le dice que también puede tener confianza en ella. Que en casa puede ella ser su figura de confianza. Ambos salen del ascensor. Iban hablando y Yuta le pregunta que le había mandado un mensaje. Pero no había contestado. Y Saki dice que como había estado escuchando la música relajante para estudiar todo el día. Se le había descargado. Así pasamos al siguiente día. Cuando ya comienzan las vacaciones de verano. El sensei les pide a todos que intenten controlarse. Y después los envía a casa. Tomo caso el amigo de Yuta. Se da cuenta de que él ya está mejor. Y se alegra de que haya solucionado los problemas que haya tenido. Ya Yuta estando en el trabajo. Se estira un poco cansado. Y se da cuenta de que alguien pasa. Una figura que ya reconoce. Ahí llega su jefe diciendo que se puede tomar un descanso. Y Yuta le pregunta que quién era la persona que pasó al salón del staff. De los trabajadores. Y él dice que es una chica llamada Saki Ayase. Que tenía una entrevista de trabajo con ella. Volvemos un poco en el tiempo. Y ahora vemos todo desde la perspectiva de Saki. La cual dice que le cuesta la literatura. Pero que Yuta ha podido ayudarla. Le recomendó música. Y probablemente esa música. Bueno. Esa ayuda se la había pedido a su amiga del trabajo. Todo esto Saki lo escribe en su diario de vida. Donde que lo que escribe. Lo más importante. El tema central. Es los sentimientos. Y los que está sintiendo últimamente. Sobre ciertas cosas. Sobre todo. Obviamente. Sobre Yuta. Ya que ella se ha encadenado a él. Sin que él lo quisiera. Y bueno. Ella cuando llegó a la vida de Yuta. Dijo que cada uno por su lado. Que era mejor las personas que no dependían de otros. Pero solita. Y poco a poco. Se ha dado cuenta que está encadenada a él. Y eso implica también que tenga ciertos sentimientos. Y bueno. Algunas molestias de que él pueda estar relacionado con otras chicas. Sobre todo. Con esta amiga del trabajo. Que la deja un poco intranquila. Porque es una chica amable. Bonita. Tiene un aire de madurez. Tal vez sea porque es universitaria. Y además le gustan mucho los libros. Al igual que Yuta. Hay una palabra que puede llegar a describir todo esto. Que está sintiendo. Pero no la sabremos hasta un poco más adelante. Saki cuenta cómo fue el estudiar. Cómo Yuta la ayudó a entender la literatura. Y ella pudo así esforzarse un poco. Y lograr sacar buenas notas. Para no tener clases de recuperación. Ni nada parecido. Ella encontró este trabajo. En la misma librería que Yuta. Porque bueno. De primeras no tenía pensado en un trabajo así. Donde haya que trabajar mucho. Y ganar tan poco dinero. Pero había algo que la motivó a seguir adelante. Y esto es obviamente. El querer saber más. De esta relación que tiene Yuta. Con Shiori. Porque tal vez así. Pueda sentir algo de tranquilidad. Ya que últimamente. Eso no le sobra. Mintió esa vez. Que llegó tarde. Después de la tormenta. Porque no quiso contarle a Yuta. Que había ido a la entrevista. Todo había salido bien. Pero ella todavía no estaba preparada. Para contárselo. De que estaba buscando trabajo. Ahí mismo donde él trabaja. Y todo fue por casualidad. Ya que un día. Pasó por la librería. Y se quedó mirando el cartel. De que se busca empleado. Y justo un hombre se le acercó. Y le preguntó si le interesaba. Y ella dijo que sí. Sin siquiera pensárselo. Y sin siquiera ensayar. Para una entrevista de trabajo. Durante un desayuno. Estaban todos comiendo en familia. Y el padre de Yuta. Les pregunta. Por qué ellos todavía se llaman. Por su apellido. Y a Kiko les dice. Que tal vez. Saki podría llamarlo. Hermano mayor. A Yuta. Pero bueno. Digamos que los dos chicos. No están de acuerdo con eso. Todavía se les hace un poco raro. Así que bueno. Los padres no les siguen molestando. Pero otra duda que tiene el padre de Yuta. Es que ellos dos han estado trabajando demasiado. Y Yuta primero dice que no pasa nada. Que él va a ir a clases. De estas de repaso. Pero su padre no lo decía. Porque estén descuidando el estudio. Sino que simplemente. No están disfrutando del verano. De sus vacaciones. Que podrían salir con sus amigos. Aunque Yuta dice que él no tiene demasiados amigos. Y por otro lado. Dice que Saki si las tiene. Pero Saki dice que no han hecho planes últimamente. Y cuando ya Yuta está en su cuarto. Aquí aparece Saki. Diciéndole que ella no es tan cercana con Maya. Porque seguramente. Eso de que ella tenía muchas amigas. Yuta lo dijo por ella. Pero resulta que no son tan cercanas. Y las veces que han ido a la casa. Ha sido porque Maya estaba realmente interesada por Yuta. Y bueno. La última vez si se lo pidió Saki. Porque quería que le ayude a estudiar. Solo quería dejar eso claro. Pero no estaba enojada. Ni nada por lo que había dicho Yuta. Vemos que Saki si consiguió el trabajo. Y no le está costando nada adaptarse. Aunque obviamente Yuta ahí de vez en cuando la ayuda. Y también sirve para que ambos. Se vuelvan a casa juntos después del trabajo. El aire acondicionado de la casa falló. Ya que era muy viejo. Y Yuta llegó aquí para preguntarle a sus padres. Si Saki estaba por ahí. Resulta que una de las cosas que a Saki no le gusta. Es el calor. Que cuando era pequeña. Bueno hacía un alboroto. Y siempre quería ir a la piscina. O comer helado por ahí. Y bueno. Su madre tenía muchas complicaciones con todo esto. Pero ella fue cambiando a medida que fue creciendo. Y empezó con esa personalidad que tiene ahora. Cuando entró a secundaria. Aunque dice a Kiko. Que algunas veces extraña. Esos momentos que pasaba con ella. Cuando hacía pataleta. Porque no le gustaba el verano. El calor. Yuta sale con Tomokazu. A tomarse algo. Aunque no tenía demasiado tiempo. Él le pregunta si acaso Maya y Yuki lo habían invitado a la piscina. Él no sabe por qué le pregunta esto. Y no sabe de qué está hablando. Así que su amigo dice que tal vez se lo pedirán más adelante. Aquí cada uno ya se va por su lado. Porque no tenía mucho tiempo para verse. Ya otro día después del trabajo. Yuta va con Saki y le dice que tal vez su padre tiene razón. Que se les está pasando el verano. Y que no han salido un solo día. Ahí le pregunta Saki si había alguna intención. De que Maya lo haya invitado a la piscina o algo así. Y Saki le preguntó si acaso él pensaba ir. Después de preguntarle quién se lo había dicho. Aunque digamos que Yuta no especifica quién se lo contó. Él dice que no. Que es más de estar solo. Así que no cree que vaya. Y le pregunta a Saki si lo hará. Y ella dice que tampoco irá. Pero lo importante es que Saki no le pasó esta información. De que había sido invitado a la piscina. Aquí vemos cómo fue que ella le dijo. Que a partir del siguiente día. Trabajaría en la tienda junto a él. Y Yuta le preguntó por qué no le había contado. Y según Saki le dijo que no quería pasar vergüenza. En el caso de que fuera rechazada. Aquí volvemos a lo del inicio. La pregunta que quiere escribir. La palabra que realmente describe todo. Por lo que está pasando Saki. En cuanto a su relación con Yuta y todo lo demás. Y lo que va a escribir en su diario es celos. Que es la palabra que describe el origen de lo que siente en ese momento. Tenemos un pequeño vistazo de lo que fue la infancia de Saki con su mamá Akiko. Era una niña bastante normal. De hecho era muy buena para exigir cosas y pedirle cosas a su madre. Pero también su madre era muy buena para conseguir lo que ella quería finalmente. Este pequeño recuerdo desemboca en Yuta. Pudiendo hablar con Akiko sobre Saki. Él le pregunta si acaso a Saki no le gustan que la inviten a planes que ya se han hecho antes. Sin que ella hubiera sabido desde el inicio. Y Akiko le pregunta si acaso quiere invitarla a algún tipo de cita o algo así. Obviamente bromeando. Porque Yuta automáticamente le dice que son hermanos. Que no sería algo así. Pero Akiko le dice que sí. Que Saki puede ser ese tipo de personas que no le agradan esas cosas. Y es que Yuta deja claro que quería invitarla a salir. Porque últimamente Saki está haciendo muchas cosas. Está muy estresada y necesita a veces tomarse las cosas un poco más tranquilas. Disfrutar un poco. Y Akiko dice que tal vez sea su culpa. Ya que ella casi nunca estaba junto a ella. Así que su hija intentó crecer. Madurar muy rápido para que así no la necesite. Le hubiera gustado criarla con un poco más de libertad. Aquí Akiko le pide un favor a Yuta. Y es que le siga insistiendo aunque ella se niegue. O sea que le invite a cosas que se pueda divertir. Que se pueda desestresar un poco. Pero Yuta le dice que probablemente si hace eso. Ella lo terminará odiando. Pero Akiko le dice que si eso llega a pasar. Él le dirá que es lo que más le gusta a Saki. Así como para que él lo utilice para disculparse. Y obviamente lo va a disculpar fácilmente según ella. Yuta se compromete con eso. Y eso es lo que va a intentar durante todo este tiempo. Cada vez que tiene una posibilidad con ella. La invita a la piscina. A esta invitación que había hecho Maya. Pero que ambos habían dicho que no iban a ir. Yuta se acerca a Saki para decirle que quiere el número de Maya para ir a la piscina. Y obviamente para invitarla también. Pero Saki dice que no tiene tiempo. Y que tampoco le dará el número de Maya. Porque según ella. Es una falta de respeto darle su número a una persona desconocida. Sin pedirle el permiso antes a Maya. Así que dice que le preguntará. Y después le dirá si se lo puede dar o no. Así que este primer intento es fallido por parte de Yuta. Yuta va a las clases de repaso. Y en este lugar se encuentra con Chiori. La cual andaba ahí para hablar con alguno de sus profesores de universidad. Lo cual la tiene bastante cansada. Pero ella sabe cómo animarse. Incluso molesta un poco a Yuta recargándose en su bicicleta. El problema es que iban caminando por ahí. Y se terminan encontrando con Saki. Lo cual los ve obviamente muy cerquita. Así siguen los días. Todos trabajan juntos. Les va muy bien. A veces vuelven a casa juntos. Saki y Yuta otras veces no. Y Yuta recuerda esto de que Saki dijo que si era amiga de Maya. Pero que Maya en realidad es amiga de todo el mundo. Así que no se puede decir que es una amiga íntima. Uno de esos días. Yuta estaba buscando algo para comer. Y bueno le pregunta a Saki si lo va a acompañar. Y durante este momento. Él le pregunta si va a ir a la piscina o no. Ella le vuelve a decir que no tiene tiempo. Y también él le pregunta por el número de Maya. Porque aún no se lo ha dado. Aquí llega la revelación de que en realidad. A Yuta no le interesaba tanto el número de Maya. Y tampoco le interesaba ir a la piscina. Pero lo hizo para ver si así Saki le daban ganas de ir. Porque pensó que le daría envidia. Y se apuntaría también a esos planes. Saki no sabe por qué Yuta está haciendo esto. Y él explica que ella está siendo demasiado seria con el tema de los estudios. Que él sabe que ella quiere ser independiente lo antes posible. Pero que si no se relaja o no toma un descanso. Se va a terminar quebrant. Que le va a hacer muy mal. Así que básicamente lo estaba haciendo por ella. Saki entiende esto. Agarra un papel. Le pone el número de Maya. Y se va a su cuarto a estudiar. Dejando claro que no tiene tiempo para ir. Mientras está en su cuarto. Se encuentra con un cassette. Con algunas grabaciones. Y se pone a escucharlos. Uno de esos días Saki se levanta muy tarde. Por lo que no alcanzó a hacerle desayuno. Ni al padre de Ayuta. Ni al mismo Yuta. Así que ella se disculpa. Porque nunca antes se había levantado tan tarde. Y es que también se había acostado tarde. Ella le dice que rápidamente le puede hacer algo de comer. Pero Yuta la para en seco. Diciendo que está preocupado por ella. Que ese día se levantó tarde. Y es por algo. Porque está cansada. Y necesita dormir más. Así que hace que se siente. Que se relaje. Y él prepara unas tostadas. Para que ella también coma. Además de ofrecerle leche calentita. Porque si bien esos días hay calor. Tienen el aire acondicionado nuevo. Que está recién arreglado. Después de que se echó a perder. Y que bueno. Probablemente la leche tibia. Le ayude a conciliar el sueño. Para que siga descansando un poco más. Con todo esto. Saki obviamente va sintiendo nuevas cosas por Yuta. Y toda esta hermandad. Buenas vibras. Y quien la cuide. Obviamente se siente como algo diferente. Algo nuevo. Pero que realmente si le está gustando. Comparten esa tostada juntos. Comen. Es un momento. De por sí ya. Relajante. Para personas que tienen una vida relativamente estresante. Es simplemente estar ahí juntos. Y tomarse una leche tibia. Con unas tostadas. Al final. Saki decidió acompañar a Yuta. A la piscina. Así que Yuta está feliz con eso. Y sale la conversación nuevamente. De Shiori. Y es que Saki le pide disculpas. Porque la vez pasada. Cuando se había encontrado. Andaba con una mala cara. Cuando los vio juntos. Ella dice que si ellos dos están saliendo. Le parece bien. Porque Shiori parece una buena chica. Es inteligente. Bonita. Y un montón de cosas más. Pero Yuta le vuelve a dejar claro. Que no hay ningún tipo de relación con esa chica. Y pregunta por qué tanta pregunta con eso. Pero Saki dice que lo deje así. Además se le empieza a vender a Shiori. Como que es una buena chica. Lo cual no es necesario que haga. Obviamente Yuta lo sabe. Pero de momento no tiene una relación de ese estilo con ella. Ni parece que pretenda tenerla. Ahí es donde Yuta se da cuenta. De que no sabe por qué salió con la bicicleta. Porque realmente podían caminar hacia el lugar de la piscina. Y bueno. Él dice que es por la costumbre. Porque siempre la saca cuando va a trabajar. O cuando vuelve del trabajo. Y bueno. Hablan de que las costumbres son difíciles de dejar de lado. Y vemos que al final Saki decidió acompañarlo a la piscina. Porque en los cassettes que había estado escuchando. Eran grabaciones del padre de Yuta. Con él yendo a la playa. A los dos solos porque su madre no podía acompañarlos. Y con Yuta bastante feliz. Buscando cosas para llevarle a su madre. Y también diciendo que la próxima vez deberían ir a la piscina. Obviamente esto fue una de las cosas que motivó a Saki acompañarlo también. Esta vez a la piscina. Saki está encantada con Yuta. Encuentra que es un tipo bastante abierto con la gente. Que siempre se fija en los demás. Que se fijó en ella. Que siempre quiso lo mejor. La ayudó aún cuando ella llegó diciendo que no tenían por qué relacionarse tanto. Y esto poco a poco hizo que ella se fuera acercando a él. Que lo fuera apreciando cada vez más. Que cada palabra de apoyo. Y cada palabra que él le daba a ella. Hiciera que sus sentimientos cambiaran. Y que bueno. Pasara a ser la persona que le gusta. Esta atracción obviamente es bonita. Muy bonita. Pero trae consecuencias. Sin duda Yuta es un chico detallista. Y es normal que ella se haya fijado en él. Sobre todo por el apoyo que él le ha brindado. Pero también tenemos este otro sentimiento. Que viene cuando tú quieres a alguien que son los celos. Que Saki sabe que Yuta sería una buena pareja con Chiori. Que ella es una buena chica. Que es muy bonita. Que tiene un cabello largo y cosas así. Pensando en que ella también tiene el pelo largo. Y que quizás a él podría gustarle. Esto es muy significativo y muy importante. Por la decisión que ella toma más adelante. Podemos ver como a ella realmente no quería contarle el tema. De la invitación a la piscina de Maya. No quería que él le pregunte nada sobre eso. Ese día se comportó bastante mal. Siente que se comportó como una niña. Y eso no puede volver a pasar. Porque claramente las intenciones de Yuta. Era ayudarla. Que ella pueda relajarse. Que pueda sentirse bien. Cuando Yuta le dijo que podrían ir juntos a la piscina. Y ella le dijo que no. Que tenía cosas que hacer. Que tenía que estudiar. Vio una cara de decepción en Yuta. Pero esa cara ya la había visto antes. En su madre. Cuando ella la invitó a la piscina cuando era más pequeña. Porque su madre sabía que era algo que a ella le gustaba. Pero Saki pensando en que posiblemente no tenían el dinero para hacerlo. Decidió decir que no. Que no tenía ganas. O que no era necesario. Así que la cara de su madre obviamente fue de decepción. Porque no la estaba llevando por un capricho sin más. Sino que quería que su hija se divirtiera. Que se relajara. Acá hay algo que no entiendo muy bien. Y es que mientras Saki intenta buscar acercarse más a Yuta. A conocerlo un poco mejor. Escucha estas grabaciones de su padre con Yuta yendo a la playa. Y vemos a ella introducida en este lugar. Jugando con Yuta. Y además su madre caminando junto al padre de Yuta. Supongo que es una aspiración. O un pensamiento de cómo hubiera sido. Si ellos dos hubieran sido realmente familia. Ella tiene un recuerdo de cuando era más pequeña. Y su madre la llevó a un zoológico. Ella quedó encantada con el hipopótamo. Incluso se compró un peluche de hipopótamo. Y después ella iba feliz de vuelta a casa en el autobús. Con su hipopótamo. Y jugando con los pequeños haces de luces. Que entraban por la ventana del autobús. Ahora ya la vemos en su edad actual. Donde otra vez va apreciando los haces de luces. Pero esta vez va junto a sus compañeros a la piscina. Ella no sabe muy bien cómo va a salir todo. Porque no es muy buena relacionándose con los demás. Aunque sin duda. Yuta no tiene problemas con eso. Él siempre ha sido capaz de ser amigable. De escuchar a los demás. Y de que la gente lo aprecie. Aunque ella está decidida ese día a disfrutar. Llegan a la piscina. Comienzan los típicos juegos. Se ponen sus trajes de baños. Disfrutan los toboganes. Y es un día bastante entretenido. Muy normal de una salida con amigos. Aunque claramente Saki no deja de apreciar lo bueno que es Yuta. Cómo él se acerca a todos. Cómo él no le gusta ser el protagonista. Sino que está ahí siempre intentando que todos se diviertan. Y eso le parece impresionante. En un momento que tiene a solas con él. Se lo dice directamente. Que es impresionante. Que él es como el tramoyista de los demás. Siempre está ahí para apoyarlos. Obviamente Yuta se impresiona con esto. Queda halagado. Y le dice que por favor no le diga nada más. Porque se va a sonrojar. Pero bueno esta parte es importante. Porque ya Saki pudo sacar un poco de sí. Las cosas que piensa de él. Queda en un momento en silencio. Y Saki decide que ya es tiempo de ir a la piscina. A nadar un poco más. A jugar con todos los demás. Y ahora podemos ver la reacción que tiene Yuta. Después de que ella le haya dicho todo eso. La puede ver aquí en su estado de estar en piscina. La ve hermosa. Radiante. Comienza a recordar todos los momentos que ha pasado con ella. Todas las caras que le ha puesto. Todas las sonrisas. E indudablemente Yuta dice que le gusta. Esto es importante. Porque ya había habido cierta cercanía con ella. Él había apoyado en todo lo que había podido. Pero ahora realmente dice que le gusta. Lo ha confirmado. Para todos nosotros y para él mismo. Y eso es algo que va a ser bastante importante. Además de que realmente a él le resulta difícil tratar con las chicas. O al menos eso piensa él. Por eso nunca tampoco se había enamorado de nadie hasta el momento. Esta nueva sensación. Esta emoción que para otros es tan sagrada. Y que él nunca la vio con buenos ojos. Porque bueno. Por la relación de sus padres que nunca fue buena. Había visto de una manera cínica las relaciones. Pero ahora está enamorado. Y lamentablemente es un amor prohibido. Después de terminar el día en la playa. Yuta se acerca a Maya para hablar un poco. Y después Saki le pregunta. Que había pasado bastante rato con ella. Y Yuta le dice que simplemente quería agradecerle por ese día. Porque Maya organizó todo. Y bueno. Se lo pasaron bastante bien. Quería agradecerle esa invitación. Saki le dice que se lo agradece. Porque al final de cuentas. Ella es su amiga. Y le encanta que él pueda apreciar. Algo que haya hecho ella por él. Yuta le pregunta si lo pasó bien. Y Saki le dice que sí. Que le gusta nadar en la piscina desde pequeña. Así que le agradece que la haya convencido. De haber ido ese día. Porque hace mucho tiempo que no lo hacía. Y justo cuando Yuta quería decirle algo más. Explotan los fuegos artificiales. Ya que bueno. Ese día era un día típico de festival. Por eso que andaba tanta gente con Yukata. Por ahí por las calles. Aquí vuelve esto de Saki. De decirle directamente a Yuta. Que es una persona muy considerada. Y atenta. Que es increíble. Que es algo que admira de él. Que siempre se fija en los esfuerzos ajenos. Y se dice para sí misma que es quien ilumina su vida. Que le parece una persona increíble. Pero esto se lo deja para ella. Y después de decir todo esto. Cuando podría haber venido una declaración. En un contexto completamente de diferentes. Ella le dice hermano mayor. Vamos que es la primera vez que se lo dice. Porque realmente lo siente. Aunque a ella le sigue pareciendo un poco extraño. Fue un momento peligroso. Sobre todo para Yuta. Después de lo que ya confirmó. Que es lo que siente por ella. Pero aquí vemos un cambio. Ya que Saki decidió. Que con todo lo que había pasado. No va a arruinar la felicidad de sus padres. Que está contenta con todo lo que pasó. Que está feliz que Yuta sea su hermano. Pero quiere rechazar esos sentimientos. Bueno no rechazarlos. Sino que quiere guardarlos. Que nadie se entere. Para permanecer como familia. Aunque si viniera Yuta. Y le declarara su amor. Ella tal vez no podría rechazarlo. Simplemente se caería a pedazos. Al siguiente día todos están libres. Así que su madre quiere pasar tiempo en familia. Y bueno. Obviamente su hija Saki quiere que simplemente ella siga siendo feliz. Sale un momento. Y lanza unas llaves hacia el río. Después Yuta se levanta un poco más tarde. Puede hablar con su padre. Que no lo despertó para ir a clases de repaso. Y su padre le dijo que. A veces había que tomarse las cosas con calma. Además de que su madre le da las gracias. Por haber invitado a Saki a la piscina. Aunque él le dice que había sido Maya quien organizó todo. Pero al final de cuentas fue él quien la convenció de ir. Así que ella le va a contar que es lo que más le gusta a Saki. Le muestra una foto. Justo llega Saki. Resulta que ella se cortó el cabello. Ese cabello largo que ella pensaba que podría llegar a gustarle a Yuta. Esto obviamente muestra que quiso dejar todo esto atrás. Que va a guardar sus sentimientos. Que incluso el diario en el cual escribía todo bastante claro. Donde se sinceraba y donde pudo ver después de releer todo. Cómo fue creciendo su amor por Yuta. Así que obviamente va a dejar de escribir esos últimos sentimientos que tuvo. Los va a dejar en su cabeza para recordarlos. Pero no lo va a escribir porque puede ser muy peligroso tener un diario con todos tus sentimientos. Y también ya va a dejar de usar el diario. Va a dejar de escribir. No lo necesita ahora que es la hermana menor de esta relación. Podemos ver ese gran cambio. De que ella obviamente está enamorada de Yuta. Pero tomó la decisión de seguir adelante como su hermana menor. Y dejar todos sus sentimientos a un lado. Y por otro lado tenemos a Yuta. Quien ya confirmó que sí le gusta Saki. Y realmente está en el inicio. De lo que realmente tuvo que pasar Saki ya en todo este tiempo que lleva viviendo juntos. Así que ahora con ella ya habiendo solucionado todos sus dilemas emocionales. Habiendo abrazado a esa niña interior. Ahora queda pensar que es lo que va a suceder con Yuta. En el salón de Saki están todos organizando una actividad escolar. Y aquí todos deciden ir al karaoke. Pero menos Saki que no puede ya que tiene cosas que hacer. Y debido a eso hay uno de sus compañeros que mira un poco decepcionado. Y también uno de sus amigos le dice que lastima por él. Evidentemente mostrando que este tipo tiene cierto interés por Saki. Pero digamos que Saki tampoco es que esté muy interesada en el resto del mundo o en otros chicos. Ya que sigue pensando mucho pero mucho en Yuta. Ella ha escuchado que los primeros desconocidos que con los que vives o que conoces son tus hermanos. Pero ella creía que los hermanastros por ejemplo siempre serían extraños. Aunque en algún momento terminaras viviendo con ellos. O al menos eso era lo que pensaba antes. Ya que ahora la relación con Yuta es bastante cercana. Aunque ella ya había decidido que su relación simplemente iba a ser familiar. Incluso lo sigue llamando hermano mayor. Claramente no tardó mucho en que esto se viera probado. A ver si esto podía ser tan así. Ya que Akiko su madre sabe que pronto será la reunión escolar. Así que se quedó con ella para poder hablar de todo esto. Y es que como ambos trabajan demasiado. O sea tanto Akiko como Taichi. No tienen mucho tiempo para ir a ese tipo de cosas. El problema es que ella sabe que sus dos hijos en el instituto no han contado a nadie que son hermanos. Entonces que ella vaya por ejemplo el día que pide libre a las dos reuniones de padres. O sea tanto a la de Saki como a la de Yuta. Bueno la gente descubrirá que ellos dos son hermanos. Y eso crearía un problema para sus hijos. Y esto lo habla con Saki. Pero aunque esto después queda como que todavía tienen que conversarlo y hablar que es lo que va a pasar. Al final decide que va a tomarse dos días libres a fuerzas. Para que ellos dos tanto Saki como Yuta puedan programar su reunión con su sensei y con su profesor en días diferentes. Para que así no haya ninguna sospecha de nada. Pero claramente Saki no está contenta con eso porque sabe que su madre tiene mucho trabajo. Y bueno no es algo que le agrade escuchar. Ahí llega Yuta al cual Akiko también le habla sobre esto. Pero bueno no pueden hablar mucho más porque ella tiene que irse al trabajo. Además de que también le dijo algo importante a Saki que ya veremos. Akiko se despide de Yuta y Yuta queda preocupado. Porque obviamente no quiere causarle más problemas porque ella tiene mucho trabajo. Tampoco Yuta puede hablar mucho con Saki ya que se va directamente a su trabajo y parece algo molesta. Aunque si alcanza a desearle que le vaya bien. En su trabajo Saki está muy pensativa porque su madre le había dicho que parece ser que es lo mejor. Ir a reuniones separadas y que nadie sepa que son hermanos. Porque ella siente que todavía Yuta no la ha aceptado como madre. Y eso la pone un poco triste. Ya en la noche cuando Saki llega a la casa Yuta la está esperando con la cena. Comen juntos y obviamente el tema que tenían pendiente era hablar sobre la reunión. Y es que ambos no quieren causarle más problemas ni tanto a Akiko ni como a Taichi. A sus padres. Y al final digamos que a Yuta le daba poca importancia el hecho de que la gente supiera que ellos dos son hermanos ahora. Y Saki dice lo mismo ya que bueno está decidido que van a programar sus reuniones con sus padres el mismo día. Para que así Akiko pueda asistir a las dos y no tengan mayores problemas. Además de que eso también la pondrá muy feliz. Y esto fue bastante maduro por su parte. Ya que si bien puede causarles algún tipo de problema que la gente sepa que ellos dos son hermanos. También puede ser que no pase nada y simplemente la gente lo acepte sin más. Esto puede ayudar que por fin pongan la línea de que realmente son hermanos y que puedan seguir así. Y que no puedan traspasar esa barrera. Si es lo que realmente ellos quieren. Después de terminar la cena Saki ayuda a Yuta a limpiar los trastes. Y bueno pasa en ese momento a ir juntos. Obviamente él está enamorado de ella pero decide otra vez guardarse sus sentimientos. Para así convivir como una familia normal. Y lo mismo pasa por la cabeza de Saki. Aunque claramente no va a ser fácil porque cada cosa, cada acto bueno que hace Yuta ya sea por ella o por su madre. Bueno eso es bastante significativo para ella. Y hace que sus sentimientos sean más fuertes. Ya el siguiente día Yuta puede hablar esto con su padre en un momento cuando se ven. Y él le pregunta si realmente está seguro de todo esto. Y Yuta dice que sí porque al final fue una decisión que tomaron ambos. Él y Saki. Aquí su padre le revela que Akiko le había dicho que querían que sean una familia de verdad. Que eso no debería ser difícil. Y que seguro ella se pondrá muy feliz cuando se entere de que él eligió el mismo día para que Akiko vaya a las dos reuniones. Y sí, ahí llega Saki para desayunar también junto a los dos. Y le muestra un mensaje que le había enviado su madre. Y parece que estaba muy feliz de que pudiera asistir solo en un día a las dos reuniones. Y eso hace ver que a Yuta no le importa mostrar que son familia. Yuta ya cuando va de camino a clases en su bicicleta comienza a pensar en esa mañana. De que Saki le llama hermano. Además de que también llama papá a Taichi. Pero él todavía no llama mamá a Akiko. Así que bueno, esto es algo que va a estar rondando su cabeza. Ya al llegar al instituto le comenta a su mejor amigo Tomokazu de que realmente Saki es su hermana. Y aquí bueno, su amigo entiende muchas cosas de por qué él andaba tan interesado en ella. Y que realmente él podría jurar que a él le gustaba. Eso no es completamente erróneo. Pero bueno, su preocupación de Yuta en un inicio era eso. De que ella es su hermana. Tomokazu se disculpa porque había dicho cosas feas de ella. Pero bueno, digamos que Yuta no tiene problemas. Porque en ese momento él no sabía que estaba hablando de su hermana. Además que simplemente le estaba contando rumores. Tampoco era como que los estaba afirmando ni nada. Ya en clases Saki pertenece al grupito de Maya. Y que bueno, todos se lo pasan bastante bien. Y el chico que parece estar interesado en ella. Se le ocurre que al final de mes podrían ir todos a algún lugar. A los bolos. Para pasar tiempo juntos. Pero lamentablemente Saki no puede asistir a este tipo de cosas. Porque si no está trabajando, está estudiando. Así que se le ocurre que tal vez podrían juntarse en una sesión de estudios. Y así pasar tiempo juntos. Y Maya ofrece su casa ya que siempre sus padres se llevan a sus hermanos. Y van a tener tiempo para estar a solas. Así que queda todo eso reunido. Y bueno, Yuta cuando ve bajar a su hermana con todos los demás compañeros. Y ve que ya tiene amigos. Se pone bastante contento. Porque Saki ya está incluida y se le ve feliz en un grupo. Aunque él es el que está un poco bajoneado. Un poco triste. Y esto Chiori lo nota. Ya que él le comenta si acaso es porque no ha tenido turnos junto a Saki. Si la echa de menos o algo así. Obviamente Yuta intenta decirle que no. Que no es algo que le moleste. Que recuerda que ellos dos son hermanos simplemente. Pero Chiori lo sigue molestando con esto. Y le dice que su universidad pronto hará algo especial. Que abrirá las puertas al público. Y que lo invita a ir. Que tal vez le haga bien estar rodeado de chicas maduras. Y Yuta al recordar que Chiori va a una universidad femenina. Bueno, parece ser que sí va a aceptar esta invitación. Cuando está ordenando libros por ahí. Y se encuentra con una chica que ya había visto antes. Una tal Kajo Fujinami. La cual resulta ser una chica que iba a las clases de repaso junto a él. Pero que ahora no ha visto demasiado. Porque Yuta va los fines de semana. Tiene una conversación relativamente corta con ella. Y se despide. Pero obviamente seguro tendrá más interacción más adelante. Por otro lado, por la tarde Saki tiene un rato para cenar con su padre. Al cual le encantó el miso que ella había hecho. Y bueno, dijo que seguro a su hermano también le iba a gustar. Saki se sigue preparando esa noche. Se seca el cabello para irse a acostar. Pero antes de eso le deja su parte del miso a Yuta en la mesa. Con una tarjetita que dice que es comida para su hermano. Obviamente si ella quisiera alejarse de él. No haría ese tipo de cosas. Pero tampoco puede hacerlo al todo porque siguen siendo hermanos. Si comenzara a ignorarlo o alejarse completamente de él. Más que alejarse sería romper relación. Y es algo que tampoco quiere. Claramente va a ser una relación no muy sencilla de llevar adelante. Al menos por el tiempo que puedan vivir juntos. Están todos comiendo en familia. Donde Taichi le pregunta a su esposa Kiko. Si va a tener tiempo para ir a las dos reuniones de ese día de sus dos hijos. Y ella dice que sí. Pero que tiene que descansar antes y puede dormir hasta las dos. Ya que las reuniones son hasta las cuatro. Pero en ese día nadie va a estar en casa como para despertarla. Así que su esposo le dice que él la puede llamar desde el trabajo. Aunque la misma Saki le dice que Taichi también tiene mucho trabajo. Y que no debería depender de él así. Causarle esas molestias. Pero bueno, él no tiene ningún problema. Ya Yuta estando en el instituto se encuentra con Maya. La cual le pregunta por qué se había quedado tarde. Y él dice que andaba dando vueltas simplemente porque pronto tendría su reunión. Y Maya le dice que qué raro que lo haya hecho o que se haya quedado. Porque Saki se había ido más temprano. Y ella esto se lo había dicho a Yuta. Ya que se había olvidado de algo. Y es que simplemente quería llegar y despertar a su madre también. Para que no se quedara dormida. Aquí Maya sigue con la insistencia de si acaso él está enamorado de Saki. Y él le dice que no, le recuerda que son hermanos. Pero ella, bueno, lo sigue teniendo claro. Son hermanos recién hace tres meses. Y no son hermanos realmente, son hermanastros. Aún así hay un límite moral que él no está dispuesto a traspasar de momento. Y es que Maya es tan insistente no porque tenga una cierta atracción por él. O lo quiera a él. Sino que le pregunta si acaso hay algún problema. Que ella ayudara a otra persona, a otro chico a emparejarla con Saki. Y Yuta dice que no es algo que deba preguntarle a él. Llega el momento de la reunión de Yuta. Y va con Akiko. Y ella, bueno, va un poco nerviosa. Pero también diciéndole a su hijo que se va a esforzar lo máximo en su reunión. Entran a la reunión y bueno, todos son halagos para Yuta. Ya que es un chico bastante inteligente. Y básicamente va a poder elegir cualquier universidad que él quiera. Ya que con sus buenas notas ninguna lo va a rechazar. Y esto el sensei, el profesor, le dice a su madre que seguramente fue por una buena crianza. Y claro, esto remese un poco a Akiko. Porque ella no es su madre hace mucho tiempo. Y claramente no tuvo nada que ver en su desempeño académico. Ni en lo capaz que sea él en estos temas. Pero el mismo Yuta habla aquí antes de que ella diga nada. Y diciendo que sí, que su madre ha tenido que ver mucho en esto. Que ha tenido influencia. Y claro, Akiko queda feliz. No porque haya mentido al sensei. Sino por el hecho de que la haya llamado madre. Así que después de esa reunión sale completamente contenta. Y es Saki quien va llegando también porque le toca ahora su reunión a ella. Que escucha como Akiko abraza y molesta. Y toma del brazo a Yuta. Feliz con todo lo que había pasado. Después ya en la reunión de Saki. Bueno, las cosas cambian un poco. Ya que su sensei dice que había muchos rumores feos de ella. Pero que ahora que la conoce saben que no son verdad. Que sus notas no son las mejores. Pero va bastante bien. Incluso había subido sus notas en literatura. Y básicamente quiere preguntarle qué es lo que ella quiere hacer. A qué universidad le gustaría ir. Y básicamente Saki dice que quiere ir a una universidad barata. Y que le dé facilidad laboral. O sea que puede encontrar un trabajo rápidamente. La sensei le recomienda una universidad femenina. Que está bastante bien y que se se esfuerza. Con sus notas que tiene actualmente podría llegar a entrar. Ella además es una universidad pública. Así que no es tan cara. Además de que también le pide que por favor se atienda un poco más. A las reglas del instituto en cuanto a vestimenta. Porque recordemos que ella va siempre bien arreglada. Bien vestida con el pelo teñido. Y con muchas cosas más. Su madre al salir le dice que lo encuentra un poco aburrido. Eso de que todos sean igual de normales. Y le pregunta a su hija si de verdad va a ir a la universidad. Ella dice que sí que va a ir. Y que al día siguiente. Que es los días de esto que los campus tienen sus puertas abiertas. Para que entren estudiantes o cualquier persona a ver. Y bueno para ver si le llama la atención esta universidad. Que le recomendó su sensei o no. Va a ir. Y bueno su madre Kiko está feliz. Porque tiene dos hijos bastante buenos en los estudios. Y que seguramente tienen buenos futuros también. Así es como Saki el siguiente día va a esta universidad. Y se encuentra con Shiori. A que ella estudia aquí. Y como tiene un poco de tiempo. Le va a mostrar lo que es el campus. Aunque no tiene mucho tiempo juntas. Ya que aparece una de las senseis de esta universidad. Y que se va directamente donde Saki. Porque bueno digamos que Shiori ya le había hablado de ella. Además de que es la sensei que va a dar esa charla de ética. A la cual va a ver también Saki. La mira y la invita a su despacho. Y es que Shiori ya había estado hablando de ella. Por otro lado Yuta se encuentra con Fujinami. Con esta compañera que tiene en las clases de repaso. Y se sienta cerca de ella. Aunque ella le hace el gesto que haga silencio. Porque está la gente estudiando. Por otro lado bueno la interacción entre Saki y la sensei. Es un poco complicada. Ya que ella va directo al grano. Si bien Shiori no ha sido clara. Y no ha dado identidades. Ella sabe que es Saki. Y que posiblemente está enamorada de su hermano. Si hasta aquí llegó la noticia. Y le pregunta directamente si acaso está enamorada de él. Pero Saki intenta evadirle. Diciéndole que piensa que es un buen hermano. Pero claramente ella le está preguntando en un sentido romántico. Y sabe que puede causarle problemas. Porque si bien son hermanos. Solo son hermanos hace tres meses. Ni siquiera comparten conexión sanguínea o algo así. Que pueda ser un limitante para que puedan estar juntos. Pero claramente la moral y las buenas costumbres siempre pesan más. Por otro lado al salir del estudio. Yuta se va a almorzar junto a Fujinami. Y bueno ella tenía la sensación de que él quería hablar con ella. Así que por eso se fueron los dos juntos a comprar algo al supermercado. Ella va a escoger un onigiri con algas. Pero al final terminó comprándose algo dulce. Por otro lado Saki lo está teniendo un poco feo en esta conversación con la sensei. Diciéndole que no le cae demasiado bien. Pero bueno la sensei tiene bastante claro. Cuáles son las cualidades y la personalidad de Saki. Sabe que es una chica fuerte e independiente. Pero que también es una chica seria. Lo cual no va con su aspecto. Que puede parecer una chica superficial. Que se preocupa solamente de cómo se ve. Pero eso no es así. Ya que una chica que va así por la vida. No hubiera aceptado la recomendación de su sensei. De ir a visitar una universidad. Para bueno ver un poco más que puede hacer a futuro. Claramente toda esta construcción. Esta máscara que usa Saki la construyó a propósito. Por dentro es una chica independiente. Seria que quiere lo mejor para su vida y para su futuro. Y por otro lado se viste como una chica que bueno. Le gusta ser vista. Que los demás la vean. Y que básicamente parece superficial. Pero claramente no es así. Aunque ella si quiere llamar la atención. Quiere mostrar las cosas que puede hacer. Y bueno también le gusta que la gente la felicite. O la mire por esas cosas. La destaque. Y tal vez por eso este amor que siente por Yuta. Solo sea algo porque él le puso atención. Que ella siempre ha estado sola. Y en el momento que él le puso atención. La ayudó. La contuvo. Bueno esto hizo que ella se enamorara. O tuviera un enamoramiento por él. Así que la sensei le dice que tal vez. Ella debería hacer crecer su círculo de conocidos. De personas con las cuales sale. Con las cuales habla. Ya que tal vez ahí puede encontrar una conexión real. Alguien que le atraiga. Y si eso no llega a pasar. Bueno que cuide su amor. Que cuide el cariño que le tiene a su hermano. Porque eso significaría que no se enamoró de él. Simplemente porque le puso atención. Por otro lado Yuta sigue con Fujinami. La cual pensaba que él la iba a invitar a salir. O a coquetear con ella. Pero eso no es así. Yuta obviamente no anda buscando eso. Simplemente quiere acercarse a una compañera. De clases de repaso y nada más. No tiene segundas intenciones. Después de eso Saki ya puede salir de esa conversación con la sensei. Se reencuentra con Chiori. Y puede asistir a la clase de ética. Que tenía la sensei. Y que hablaba de los tabúes en la ética moderna. Costumbres y cultura. Hijos de diferentes padres. Y matrimonio con sanguíneo. Claramente estaba muy interesada. En la relación de Saki con su hermano. Y por eso le dio toda esta charla. Por otro lado. Ya Yuta se puede despedir de Fujinami. Haciéndole a su nueva amiga. Ya que al siguiente día también van a ir a clases juntos. Así que bueno. Pueden comer juntos y estar más cercanos. Vamos. Que hizo una nueva conexión. Él se había dado cuenta que ella había mirado primero los onigiris de algas. Pero después había elegido otra cosa. Y ella le dijo que los onigiris de algas. Bueno. Quedan algas entre los dientes. Así que por eso no lo había comprado. Y tal vez tenía otros pensamientos. De lo que iba a pasar entre ella y Yuta. Y ya por la tarde cuando Yuta pueda hablar con Saki. Hablan de cómo le había ido a cada uno en sus respectivos días. Y bueno. Esto es lo mejor para Yuta. Ya que cada uno está haciendo nuevas experiencias. Nuevas conexiones. Y tal vez sea lo mejor para su relación de hermanos. Porque se siguen tratando como hermanos. Y quizás esto ayude que ambos vayan por mundos completamente diferentes. Cada uno haga su vida. Y bueno. Dejen esos sentimientos de enamoramiento de lado. Y que simplemente haya sido algo pasajero. Algo circunstancial. Saki estaba pensando sobre las asignaturas. Sobre las materias de clases. Y que lo importante no es saber las respuestas. Sino que saber encontrar esas respuestas. A veces es complicado. No se puede usar internet. No se pueden encontrar libros. Pero sí se puede encontrar pidiendo ayuda. ¿A quién? A otras personas. Y es que sabemos que Saki tiene ese problema. Bueno. Había tenido ese problema de no querer contar con los demás. De no dejarse ayudar por otros. Para así no depender de nadie. Y tener una vida más tranquila. Pero obviamente al ser seres sociables. Eso es complicado de mantener. Siempre se va a necesitar un otro. Y es que las otras personas. Como bien Saki dice. Te pueden enseñar cosas. De las carencias que tú tienes. Y luego. Tú mismo. Busca las carencias de esa persona. O las ves. Las señalas. E intentas enseñarle algo a cambio. Ayudarla también. Es dar y recibir. Algo que ya conocía. Como concepto. Pero que nunca lo había entendido. Hasta ahora. Todo esto lo piensa. Mientras estudia. Y ayuda a sus amigas. Piensa que todo sería más fácil. Si puede ser totalmente honesta. Mostrar sus sentimientos. Y hablarlo. Pero estaría yendo. En contra de su propia política. Esto de ser útil. Para ella misma. Y no depender de otros. Pero es que. El problema es que hay alguien. Con quien necesita cooperar. Y ese no es otro. Que Yuta. Y tiene que ser sincera. Con lo que siente. Pero claramente. No está lista. Ella va de compras a un conbini. Junto a su compañero este. Que siempre la mira demasiado. Y aquí se entera. Por parte de él. Que tiene una hermana menor. Esto todo es visto por Yuta. Quien estaba comiendo. En el restaurante. De enfrente. Junto a Fujinami. La cual. Bueno. Se dio cuenta de que. Yuta no estaba bien. Y sabe que tiene la mirada. De alguien que está huyendo. De algo. Y como sabe esto. Fujinami. Bueno. Porque ella era así. En secundaria. Rápidamente. Ella asume. Que es algo de amor. Y claramente. Es sobre. Haberse enamorado. De alguien. De lo cual. No es posible. Una relación. Y esto se lo cuenta Yuta. A ella. Así que ella le dice. Que simplemente. Está buscando un lugar seguro. Y quizás. Saliendo con otra chica. Para así anteponer. Esos sentimientos. Que tiene. Por la otra persona. Que es una relación imposible. O difícil. O que puede causar mucho daño. Cambiarlo. Por otro amor. Lo típico de un clavo. Saca otro clavo. Y Fujinami. Le pregunta. Si acaso. Tiene tiempo después. De la academia. Porque quiere. Que él salga. Con ella. Y en este momento. También hay otra. Declaración. Pero esta sí. Con tintes románticos. Que es de. Este compañero. De Saki. Que él. Bueno. Le dice que le gusta. Pero claramente. No tiene ninguna posibilidad. Saki se lo agradece. Pero le dice. Que no es posible. Él le pregunta. Si ella está saliendo con alguien. Si está enamorada de otro. O algo así. Y Saki. Lo niega. Pero es importante. Dejarle claro. Pero que no tiene ninguna posibilidad. Así que nada. Este chico. Le dice que no volverá a sacar el tema. Y se despide. De ella. Por la noche. Ya Fujinami. Salió con Yuta. Y pueden pasear por la ciudad. Ella dice que siente. Que viven para equivocarse. Pero también cree. Que hay personas. Que no saben vivir. De otro modo. Ella antes. Era así. Todo esto le recuerda. A su antigua yo. Y eso le molesta. Ella le dice. Que Yuta. Seguramente. No tuvo ninguna mujer. Con la que contar. Y acertó. Directamente. En el corazón de Yuta. Porque recordemos que. Bueno. Él no pudo contar con su madre. Ya que. Parecía ser una mujer. Bastante distante. Y la cual al final. Los terminó. Dejando. Fujinami le dice. Que por eso. Él puede ser objetivo. Y que eso es un don. Pero. Pudo leer. Que es objetivo. Porque. No tuvo una mujer. En su vida. Es algo parecido. A lo que le pasó a ella. Pero. Ella realmente. Había perdido la fe. En la humanidad. Ya que en secundaria. Sus padres. Tres fallecieron. Al mismo tiempo. Y en su funeral. Se enteró. De que. Bueno. Su familia. De ambos lados. No estaban de acuerdo. Con ese matrimonio. Y dijeron que. Se lo tenían merecido. Claramente. Ella. No sentía nada más. Que resignación. Después de haber pasado todo eso. Pero. Con el tiempo. Llegó a alguien. Que le cambió. Ese modo de pensar. Que fue una tía. Que la adoptó. Una de las primeras cosas. Que le dijo. Es que debería esforzarse. Un poco más. Por hacer las paces. Con ella misma. Con lo que siente. Que se reconciliara. Con todo eso. O que se comprometiera. Con hacerlo. Fujinami había pensado. Que se había rendido. Pero. Su tía le preguntó. Si estaba segura. Y claro. Todo esto hizo que. Fujinami pudiera cambiar. Todo había sido muy doloroso. Pero pudo seguir adelante. Ahí le pregunta a Yuta. Si es posible. Que él pueda sellar. Esos sentimientos que tiene. Y hacer que desaparezcan. Y parece ser. Que no es algo. Tan fácil. Porque no puede liberarlos. Yuta tiene el pensamiento. De seguir así. Pero ella le dice. Que puede engañar a su corazón. Pero si no lo soluciona. Eso lo corroerá. Pero Yuta le dice. Que no puede ser tan egoísta. De decir sus sentimientos. Porque puede hacer mucho mal. Pero Fujinami le dice. Algo que es. Relativamente cierto. Que claro. Que puede hacerlo. Porque los sentimientos. Son algo. Egoísta. Así es como ya. Al siguiente día. Yuta y Saki. Estaban desayunando. Hablando. Y él le comentó. Que él había visto. Andar con un chico. Y de compras. Que él estaba en el restaurante. Enfrente. Saki le dice que sí. Y ella le pregunta. Si acaso andaba con alguna chica. Con Shiori. Pero no es así. Andaba con otra chica. Obviamente Saki le pregunta. Por qué la noche anterior. Había llegado tarde. Y si andaba con alguna chica. Y bueno. Yuta le dice que sí. Con una chica. Que había conocido. En la academia. Lo importante. Es que aquí. Yuta le dice. Que quiere probar algo. Y sin pensárselo. Demasiado. En este momento. Le dice a Saki. Que está sintiendo. Algo. Por ella. Esto pilla desprevenida. Obviamente a Saki. Y le dice. Mentiroso. Que está mintiendo. Que no puede ser verdad. O que es una broma. Pero claramente. Yuta le dice. Que él jamás haría una broma con eso. Y no lo haría. Ella sabe que tiene razón. Le dice que sabe. Que él no haría jamás algo tan cruel. Y lo llama a Samura nuevamente. Ya no lo llama hermano. Saki le pregunta. ¿Y qué es eso que sientes? Y él le dice. Que le gusta. Como Saki no está entendiendo nada. Le pregunta si acaso le gusta como su hermana. Pero claramente no. Se refiere a algo romántico. Esto sorprende a Saki. Y sale corriendo a su habitación. Yuta sale tras ella. Saki en su habitación. No puede aguantar las lágrimas. Porque bueno. Es algo que estaba esperando. Que no sabía que iba a pasar. Pero que terminó sucediendo. Yuta intenta tocarle la puerta. Para que ella le abra. Y después de un rato. Lo hace. Ella le dice. Que no le molesta. Está sorprendiendo. Ayuta. Lo toma de la mano. Y lo mete a su habitación. Y ella puede abrazarlo. Diciéndole que seguro. Necesitaba ese abrazo. Porque habría sido bastante duro. Haber guardado por tanto tiempo. Esos sentimientos. Y que seguro. Que si los guardaba para siempre. Bueno. Iba a ser mucho más duro. Y mucho más doloroso. También le dice. Que no se preocupe. Que ella puede ayudarlo. Con eso. A cargar ese peso. Tanto si lo que siente por ella. Es solo como algo que sentiría. Por una hermana. O sea. Celos y todo eso. O como si no. Si es por otra cosa. Sea lo que sea. A ella. Le hace feliz. Y claro. Aquí. Yuta se da cuenta. De los sentimientos. Que ella también tiene. Ella también le dice. Que si abrazarte. Le ayuda a él. A sentirse bien. Lo quiere hacer. Lo mismo que. Si él quiere abrazarla. A ella. Que la hará. Bastante feliz. Yuta obviamente. No quiere darle problemas. A sus padres. Quiere que sean felices. Pero bueno. Aquí queda claro. Que ambos tienen sentimientos. De celos. Sobre todo de ella. Cuando él está con otras chicas. O al revés. Cuando Yuta ve a Saki. Con otro chico. Sobre todo. Le había molestado. El que vaya a estudiar. Y ese tipo de cosas. Ambos van a tener. Algo cercano. Pero privado. Van a seguir siendo. Hermanos. Para los demás. Aunque esto le cuesta. Mucho decirlo a Saki. Porque bueno. Es algo que. Es difícil de afrontar. Y de asumir. Pero es algo que quiere proteger. Así como le dijo. La profesora de universidad. Y esto también lo entiende Yuta. Sabe que juntos. Pueden cargar con ese problema. Con esos sentimientos. Y Yuta simplemente. Se acerca a ella. Le toma sus manos. La mira a los ojos. Y le dice que. Cuenta con ella. Así que quiere que sepa. Que ella también puede contar. Con él. Ambos van a proteger. Lo que tienen en este momento. Y van a poder así. Aclarar todo lo que está pasando. Realmente ver. Qué significan esos sentimientos. Y si va más allá. De simple amor o cariño. Entre hermanos.